Bueno, tenemos de su vieche a Isasco Unrecalde, que ella es la coordinadora general, y también Miriam Leiva de Pardier, que es la coordinadora del área de autonomía. Ellas nos van a presentar su entidad, su política de igualdad y una buena práctica sobre la integración de la igualdad en la prestación de sus servicios, realmente en crear espacios seguros para las mujeres y más cosas, así que cuando queráis. Bueno, y bueno, una a todas, es que recasco por la invitación. Vamos a intentar resumir un poquito cuál es la experiencia de su vieche en materia de igualdad. Empezamos presentando un poco lo que es su vieche, es decir, para que sepamos desde dónde partimos. Creo que es aquí, sí. Su vieche es una asociación sin ánimo de lucro. Llevamos 26 años trabajando y el núcleo de nuestro trabajo es atender y acompañar a personas, tanto hombres como a mujeres, que están en situación o riesgo de exclusión social. Fundamentalmente situación social grave. Luego os contaremos un poquito más qué perfiles atendemos. ¿Qué es lo que nos define un poco como entidad y marca mucho qué políticas de igualdad implementamos? Pues precisamente a lo que nos dedicamos, es decir, que somos un equipo profesional que atendemos a personas, es decir, somos personas, nuestro potencial, nuestra herramienta somos nosotras mismas y además el núcleo de nuestro trabajo y además el núcleo de nuestro trabajo es acompañar también a personas. Entonces, lo que intentamos es que las políticas de igualdad que implementamos en su vieche vayan dirigidas en las dos direcciones, es decir, hacia adentro, mirándonos como somos como equipo y como organización, que tiene que ver con la cultura de su vieche, y hacia afuera, una vez que nos hemos arreglado por dentro, cómo intentamos intervenir educativamente desde una perspectiva de género. Para que veáis un poco cómo es nuestro equipo, y fijándonos en esa primera parte del somos personas y luego ya iremos con el atendemos personas, podemos ver que somos un equipo de en torno a 45 personas, de las cuales más o menos, aunque esto fluctúa un poco, pero más o menos el 70% somos mujeres. Esta realidad de un equipo profesional muy feminizado en las bases es algo muy habitual en nuestro sector, en el tercer sector, y muy específicamente en el tercer sector social. ¿Qué es lo que pasa? Que según vamos ascendiendo en los órganos donde se van tomando las decisiones, estos datos que vemos aquí se invierten. Entonces llegamos a fotos como estas, que creo que no requieren mucha explicación. Estos son encuentros del tercer sector social. Entonces nosotras como entidad lo que hicimos fue decidir, me ha recordado mucho cuando Miren hablaba de eso, del Cersor Child, que hay cosas que ni son inercias ni están hechas, pero se pueden hacer, es cuestión de voluntad y de echarlas para adelante. Entonces, para que veáis un poco cómo son los órganos de decisión en nuestra entidad, tenemos una coordinación de áreas que es un organismo similar en otras entidades a lo que es un equipo directivo, que está formado por seis mujeres y un hombre. Y una junta directiva, puesto que somos asociación, sin el número de lucro, nuestra esfera asociativa también nos manda a tener una junta directiva. Entonces también hay tres mujeres y dos hombres, cosa que es muy poco habitual en nuestro sector. Y de hecho, esta última indicación de que en junta directiva haya más mujeres que hombres es algo que está recogido en los propios estatutos de su VIH, como medida correctora de esas desigualdades que ya venimos arrastrando y están más que probadas en nuestro sector. En la segunda parte de lo que hacemos, que es atendemos a personas, queríamos enseñaros un poco el perfil de gente a la que atendemos. Fundamentalmente es gente que tiene problemáticas de vida muy grandes y muy difíciles. Es decir, atendemos a personas que tienen problemas de salud mental grave, personas sin hogar, personas que tienen problemas de toxicomanía, abuso de sustancias, personas inmigrantes y personas que tienen problemática judicial. En la trayectoria de su VIH pensábamos en los hitos que hemos ido teniendo a lo largo de los años. Somos una entidad que por inercia siempre hemos tenido mucha inquietud por cuestiones de igualdad. Yo creo que si tenemos que elegir un hito fundamental es cuando dejamos atrás esa inercia e hicimos una apuesta porque la apuesta por la igualdad fuera inherente a la cultura de nuestra organización. Es decir, que independientemente de qué personas estudiamos, en qué lugar y en qué momento, su VIH fuera una entidad comprometida con la igualdad y fuera una entidad feminista. Entonces, yo creo que el hito fundamental es ese, es ese paso de lo informal a lo formal. A partir de ahí, viene rogado, quiero decir, es consecuencia de todo lo anterior. Pues nuestro primer plan de igualdad en 2009, el contar con una comisión de igualdad, el ser reconocidas como entidad colaboradora de Macunde, los planes de conciliación, pero lo relevante yo creo que es lo que hemos comentado antes. Esto es un poco lo que os comentaba. Nosotros tenemos una comisión de igualdad que tiene mucho que ver con el enfoque que hacemos del tema en la entidad, que es que es un tema absolutamente transversal. Entonces, nosotras habitualmente trabajamos en áreas de trabajo, las 45 personas estábamos divididas en seis áreas de trabajo, y en la comisión de igualdad hay una representación de cada una de esas áreas. Y a la vez, y eso es una cosa que también yo creo que Juan Carlos también comentaba, y creo que miren también, que es la importancia de las direcciones, de las coordinaciones a la hora de implementar estas medidas. Entonces, nosotras tenemos recogida como función expresa de la coordinadora general, en este caso soy yo, la responsabilidad de género. O sea, está a ese nivel del organigrama, que también yo creo que es un dato relevante y a poner encima de la mesa. Y, por supuesto, esa persona también es miembro de la comisión de igualdad. El enfoque en el equipo, bueno, tenemos un plan de conciliación, tenemos un equipo mayoritariamente de en torno al 70%, creo que según el último diagnóstico, formado en igualdad. Trabajamos en red con un montón de entidades en nuestro sector, vemos que es algo que es un sentir común, ¿no? Y lo va a desarrollar Miriam en adelante, pero ¿por qué nos llegan menos mujeres? ¿Se está interveniendo adecuadamente con las mujeres? Entonces, una de las apuestas que hacemos es, a nivel de nuestro propio sector y en otros foros como este, con otras entidades y con otras empresas que se dedican a cosas totalmente distintas, intentamos compartir buenas prácticas o trabajar en red para intervenir mejor. Tenemos, vamos por nuestro tercer plan de igualdad, que lo tenemos vigente hasta 2018, y este era un poquito el marco inicial que os queríamos comentar. Es decir, hemos intentado dotarnos de una estructura organizacional que sea igualitaria porque creemos que no hay otra manera de luego a la hora de intervenir y trabajar con las mujeres a las que atendemos podamos hacerlo de manera igualitaria si nosotras no nos hemos mirado previamente a nosotras mismas, ¿no? Entonces, las buenas prácticas van en esas dos direcciones y, bueno, han venido cayendo desde ese planteamiento de entidad, ¿no? Entonces, yo creo que Míriam ahora ya desde el educativo y desde la intervención directa nos va a contar algunas de las buenas prácticas que hemos implementado. Bueno, pues según On, me ha encantado escucharos, me ha encantado Míriam, te pondría en mi vida una vez a la semana porque, bueno, me han gustado los conceptos estos de, sobre todo, no como que nos sentimos impostoras muchas veces o somos igual demasiado humildes o modestas y cuando vamos a venir aquí nos entra un canguelo terrible y lo primero que tenemos que hacer las mujeres es atrevernos a esto de salir a contar lo que hacemos, ¿no?, sin tanta modestia. Lo digo porque personalmente me cuesta mucho venir y explicar lo que hacemos, pero yo creo que hacemos muchas cosas. Mi trabajo habitualmente está en la intervención directa, ¿no? Nosotras, bueno, yo lo primero que quería, me ha servido venir aquí para analizar a la hora de describir la buena práctica cómo lo hacemos, ¿no? Porque lo estamos haciendo en la ejecución, pero desde dónde partimos. Yo creo que era muy importante darnos, o sea, nos damos cuenta de que la perspectiva de género nosotras la aplicamos en todas las fases, en todas las fases del desarrollo de cualquier proyecto y en todos los proyectos de Subieche. Esa infografía que veis ahí son todos los programas y servicios de Subieche. Tenemos varias áreas con un montón de proyectos, muchos recursos residenciales, atendemos, como os ha dicho, quizás a perfiles muy diferentes de personas. Todos los recursos eran mixtos, hasta que ahora os voy a contar un poquito cuál es una nueva buena práctica. Son recursos mixtos, pero para perfiles de personas muy diferentes, ¿no? Hay pisos en los que hay acompañamiento educativo 24 horas, hay pisos en los que se fomenta la autodeterminación y la autonomía, hay pisos que son pisos para personas inmigrantes exclusivamente. Entonces, utilizar un enfoque de género en la intervención era hacer un trabajo artesanal, que creo que también es mencionada la palabra artesanía, muy importante. Y nosotros, bueno, queremos dejar claro que es en todas las fases y en todos los proyectos y en consecuencia creemos muy importante esta primera fase que ha sido la toma de conciencia, ¿no? Nos tenemos que parar a pensar qué es lo que está pasando, hacer un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo de, bueno, de qué mujeres atendemos y cómo vienen esas mujeres y cuántas. En el cuantitativo está claro, nos llegan muchísimas menos mujeres. Esto es compartido por todas las entidades que trabajamos para la exclusión social, ¿no? Para lograr la calidad de vida de las personas en situación de exclusión social. Y nos encontramos con que tenemos, creo que el dato no lo he traído, pero es menos de un 30% de llegada de mujeres. Y también encontramos que hay menos recursos que tengan una visión o que trabajen desde un enfoque de género en la intervención. Hay incluso recursos bastantes todavía que son solo para hombres y los que hay tradicionalmente están masculinizados. Entonces, en el número, menos mujeres y menos recursos. Y en lo cualitativo, pues vemos que las mujeres cuando llegan, llegan en situaciones de mayor vulnerabilidad, en la exclusión de la exclusión, mujeres que tardan en que les veamos. Lo de visibilizarnos también, lo de la visibilina, también les afecta a las mujeres en exclusión. Están arropadas o escondidas o encerradas en casa. Igual hay situaciones muchas veces de un estigma, doble estigma, por tener alguna problemática relacionada con adicciones, por ejemplo. Eso hace que las mujeres tarden más en venir. Tarden más o no vengan, vaya. Entonces, lo he dicho, las mujeres que llegan normalmente y que están con nosotras son mujeres que están en un punto de partida que es todavía con más dificultades que los hombres. Todo esto que hemos ido viendo, ese análisis de la realidad, nos ha hecho, bueno, pues ha influido en la preparación y en el diseño de los proyectos, de los proyectos nuevos o incluso en una vuelta, darle una vuelta a los proyectos que ya estaban funcionando. Lo primero que hemos creído que es oportuno y necesario es preguntar a las mujeres. Tenemos mucha tendencia a estar diseñando los programas y todos los proyectos desde fuera, pues encima con hábitos o con usos y costumbres que vienen heredadas de hace tiempo, ¿no? Pues los que conocéis el sector, pues había… Ahora eso está cambiando bastante, pero, bueno, pues centros residenciales súper rígidos, normas rígidas, por supuestísimo imposibilidad absoluta de que las mujeres puedan ir con sus hijos a los recursos. Si es un tema de adicción, tienes que ser… Bueno, muchas casuísticas que no me quiero yo enrollar, que tengo tendencia, pero nos pareció básico preguntar a las mujeres. Lo que necesitan, lo que quieren. Y preguntar al equipo, porque a pesar de que nosotras estamos… trabajamos en el tercer sector social y que, bueno, somos muchas mujeres y es cierto que hay una sensibilidad especial, ¿no?, al tema de las minorías y de las injusticias, pero así todo también nos encontramos con nuestras resistencias en los propios equipos, ¿eh? Lo que ha dicho Juan Carlos de, bueno, aquí venimos a producir. Nosotras hemos oído muy pequeñas, o sea, pildoritas, pero aquí venimos a, yo qué sé, a hacer el trabajo educativo en el piso y punto. Entonces, nosotras hemos preguntado al equipo, pues porque queríamos ver un poco, ¿hay distintos conceptos o miradas feministas? Al preguntar a las mujeres, que, bueno, en muchos casos estas mujeres sí que nos decían que pensaban que tendría que haber recursos específicos para mujeres, porque varias, bastantes de ellas han sido víctimas de violencia en el pasado y porque se sienten incómodas al ir a un piso, por ejemplo, en el que son cinco hombres y solo hay un hueco para una mujer, lógicamente. Sobre el ocio nos han hablado mucho, ellas, muchas por su cultura también o por su pasado, piensan que la manera de salir a la calle es ir al parque a cuidar niños. Si no tienes niños a quien cuidar, no voy a salir a socializarme. O sea, este tipo de experiencias, ellas nos decían que les resultaría interesante que hubiera proyectos específicos para mujeres. Entonces dijimos, vamos a preguntar al equipo. En el equipo hay distintas sensibilidades. Hay gente que piensa que es importante cambiar el machismo de raíz. Es decir, vamos a hacer que todos los recursos sean mixtos y que en esos recursos mixtos se pueda, se cambie la visión, el rol que tienen los hombres y que se pueda convivir perfectamente sin ningún problema. Y eso es verdad, estamos de acuerdo. Pero también con los proyectos específicos para mujeres, que casi todas creo que estábamos de acuerdo y que nos parecía innovador porque era hacer caso a esto de preguntar a las mujeres y ejecutarlo y por primera vez lo íbamos a hacer, nos pusimos ahí todos de acuerdo, le dimos una vuelta a todo y hemos hecho repensar los proyectos que ya teníamos en la línea en la que os comento de que sean espacios igualitarios y luego unos recursos específicos. En la fase de ejecución, vemos que hay en los proyectos mixtos que llamamos, que es el repensar los proyectos que ya teníamos, cómo vamos a poner en marcha este tipo de reflexión que decimos y el enfoque de género. Bueno, pues dándonos cuenta de muchas cosas y haciendo abordajes de problemáticas que son más específicas de mujeres. Incluso en la salud mental, y ahora que tiene que ver con un estudio que vamos a hacer, hay especificidad, digamos, en cuanto a qué tipo de trastornos afectan más a las mujeres. Hay más mujeres, por ejemplo, en su vieche, bastantes más con un diagnóstico de una depresión severa y hombres con un diagnóstico de un trastorno antisocial, digamos. Entonces, claro, la manera de normalizar, la norma, el reglamento del régimen interno de los pisos, del propio centro de día, pues suele estar más enfocado y el trabajo que hacemos más enfocado a todo lo que llama más la atención, que es los trastornos antisociales, la disrupción, la llamada de atención, pero nos hemos dado cuenta que tenemos a muchas mujeres hechas un bicho bola, que decimos, en su habitación, a las que hay que activar, dinamizar. Ese abordaje de esa especificidad nos parece fundamental y lo estamos haciendo. Hemos visto que hablamos mucho de adicciones a sustancias, pero hemos detectado muchas mujeres con trastornos, bueno, trastornos, no, dependencias emocionales y afectivas, ¿no? Muy vinculadas a la necesidad de que alguien les quiera, aunque les quiera muy mal, y hacer un trabajo no lo podemos, no estamos, o sea, no podemos hacer ese tipo de abordaje terapéutico, pero sabemos quién lo hace. Entonces, en ese sentido, coordinarnos es importante. Entonces, aunque sean los proyectos mixtos, hemos hecho esta reflexión. Y luego herramientas que siempre hemos utilizado, como la baremación, medidas positivas, es decir, que nos llegan pocas mujeres que entren antes a los pisos. Una mujer, por ser mujer, en la baremación ya tiene muchísimos más puntos y normalmente entra directamente en cuanto hay una plaza libre. En la normativa, lo que os digo del régimen interno, que suena fatal, pero que es una herramienta que a nosotras nos sirve para que haya cuatro cosas clarísimas en los recursos de funcionamiento, bueno, pues está la distribución de las tareas equitativas, el darle una vuelta a los roles a la hora de vivir en el piso, ¿no? Que siempre acaban siendo las mujeres las que intentan poner orden y están calladitas hasta que explotan y tal. Todo eso ya le hemos dado una vuelta. Y el fomento, como os decía antes, de la participación social. Y luego hemos hecho… De esto voy a hablar más en el proyecto específico, que es la buena práctica fundamental por la que yo creo que hoy estamos aquí, que es los proyectos específicos para mujer. Un nuevo piso que hemos abierto en julio, dando respuesta a esta necesidad y a esta demanda que nos hacían las mujeres las pocas con las que trabajábamos. Y un proyecto que fomenta la participación social, un concepto que me ha enseñado mi compañera, que es la sororidad, ¿no? Que, bueno, pues es la fraternidad, la solidaridad entre mujeres y el apoyo mutuo. Y que, bueno, pues este proyecto se llama Mujeres en compañía, lleva ya bastante tiempo. Ahora va muy vinculado a Anderenea, al piso, y es un éxito. ¿Qué es lo que nos sucede? Porque me ha gustado lo que me ha dicho, es cómo explicar esto de la sororidad. Porque tenemos tendencia en el propio equipo, y creo que en todas partes, a pensar que… O sea, mujeres juntas, fatal. Nos llevamos todas fatal, va a salir fatal este proyecto. Es una sensación de que es más visible para mi gusto el tema de qué difícil es intervenir con mujeres o qué mal se llevan entre ellas, que lo que realmente es más frecuente, que es muy frecuente, que es cómo se apoyan las mujeres de una manera impresionante para lanzarse al mundo, autodeterminarse y, bueno, pues saltar este obstáculo de la desigualdad que lo hay. Yo, en mi experiencia, no he traído tampoco el número, pero en nuestra experiencia en los recursos residenciales de Subieche, lo que hemos visto es que han salido un montón de grupos de mujeres que han convivido a una vivienda independiente, porque ellas, incluso llevándose regular, hacer una vida en común y nutrirse unas de las otras, quiero decir, nutrirse, apoyarse, yo te… no te preocupes, vete a trabajar, que yo organizo la comida esta semana, tal. Y ellas son capaces de ir a vivir a un recurso compartido. Y, en el caso de los hombres, hemos visto que eso tiene que estar más dirigido. Sucede, pero nosotros, Subieche, tenemos que buscarles una vivienda en un recurso independiente y estar encima para que eso fluya y para organizarlo. Entonces, en Anderenea y Mujeres en Compañía, lo que queremos es un grupo… Lo que está sucediendo es que hay un grupo solidario, en el que tienen un ocio no relacionado con el cuidado y con la dependencia y con el… ellas deciden a dónde van, lo que quieren es bailar, generalmente quieren bailar, ¿no?, quieren ir al cine, comer pinchos y tomar… O sea, ellas quieren hacer una vida, pues, tener su espacio, ¿no? El reglamento de régimen interno está consensuado, ellas hablan qué es lo deseable, lo no deseable, lo necesario. Han diseñado su propio espacio, ellas lo decoran, lo organizan, creen si la sala tiene que ser de aquella manera, de la otra, si una ronca mucho puede dormir en la sala, las otras la ponen bonita, o sea, es una maravilla. ¿Y qué queremos? ¿Por qué lo hemos unido? Porque queremos que en Anderenea también ellas sean las agentes de cambio y que el grupo de ocio no esté dirigido por el equipo educativo de Subieche. Queremos que, y lo vamos viendo, que va siendo así, que ellas vayan siendo las propias gestoras dinamizadoras del grupo. Luego, la evaluación continua. Nosotras, para poder ir haciendo esto que hacemos y implantar esta perspectiva, nos cuestionamos, nos repensamos, nos formamos, revisamos el modelo de intervención, lo hacemos en cada equipo y lo hacemos en la comisión de igualdad, pero porque se llama, todos se llaman comisiones, no se llaman comités, ninguno, ¿eh? Son comisión de género, de igualdad, de participación, de comunicación. Entonces, la comisión, la verdad es que es muy activa. Como viene una persona representante de cada área de trabajo en cada reunión, de coordinación de cada área, que son semanales, es un punto en el principio de la reunión, siempre se habla de lo que se ha hablado en la comisión de igualdad, ¿no? Es muy activa. Esto nos ha servido para que, bueno, veáis que hay algunos números que son positivos, ¿no? En 2010 teníamos un 17% de mujeres en su vieche, en 2013, 25%, en 2017, 38%. Luego, como todo en esta vida es un poco oscilante, pues nos da mucha pena decir que en 2018 fue el 27%, pero en 2019 esperamos un nuevo repunte, porque todavía no tenemos los datos de la memoria, pero la lista de espera es la lista de espera de su vieche, que se hace tanto por derivaciones de centros de salud mental, de servicios sociales de base, de otras entidades del tercer sector, gente muchísima que está viniendo a la puerta y está aumentando un montón la llamada de las mujeres, ¿no? Esto nos dice que, ¿por qué no estaban las mujeres? Pues claramente porque nosotras no ofrecíamos lo que teníamos que ofrecer. Ahora que lo ofrecemos, creemos que puede ser por eso, ¿eh? Igual me estoy adelantando, pero habrá muchas causas, pero yo creo que el efecto de llamada existe. Tenemos otros proyectos específicos también sobre igualdad, que son las campañas de sensibilización. Sí, el grueso de la buena práctica ya lo ha contado Miriam, pero sí que igual nos apetecía dar algunas pinceladas sobre otros proyectos más pequeñitos y más específicos, no tan transversales en la educación, en el acompañamiento educativo que llevamos a cabo, pero que, ojo, yo creo que dan mucha vida a la entidad y se trabaja desde lo profundo, yo creo, con las mujeres a las que atendemos, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la sensibilización, con las campañas del 8 de marzo, del 25N, todo este tipo de cosas. Nos sumamos a una campaña colectiva que se llama Mujeres Eurícas, que está súper bien. Tenemos como... Al final son herramientas metodológicas para llegar a lo mismo. En su momento hicimos una campaña, que lo veis ahí, esos muñequitos igualita, igualito, pues que los diseñamos nosotras mismas con las personas a las que atendemos y nos dio mucho juego a la hora de ver qué rol, qué oficio, qué tal, iban así. Y luego de esto hemos hecho, ¿cómo se llama esto? Dominos, hemos hecho... Bueno, lo hemos sacado como mucho juego, ¿no? Y sobre todo lo más interesante de todo es el procedimiento de elaboración, que ha sido poniendo en marcha tanto al equipo como a los hombres y mujeres a los que atendemos. Y luego el Salta a la Raya, que es un libro de colorear muy chulo que tenemos, de temática feminista, y que su contenido es 100% hecho por las mujeres en situación de exclusión a las que atendemos. Entonces, bueno, pues todas estas cosas es como, ya que lo hacemos, pues encima hacemos cosas que nos gustan y que nos parecen bonitas. Y luego hemos trabajado mucho también en tema de talleres con mujeres, temas, por ejemplo, de autoimagen, de violencia, de feminismo. Y el resultado ha sido alucinante. Muchas veces mezclamos lo que es una reflexión más oral o más de encuentro y de charlar con, bueno, pues hacer alguna creación artística. O sea, solemos utilizar metodologías, yo creo que, muy interesantes. Entonces, luego los resultados también han sido muy bonitos. Entonces, bueno, un poco esto era lo que queríamos contaros. Hablábamos el otro día, Miriam y yo, de los retos a futuro. Y hablábamos también del tema de, yo creo que con Anemiren también lo estuvimos hablando en una ocasión, que, bueno, que parece que el tema de la igualdad está de moda, ¿no? Parece no, está de moda. Quiero decir, está en todos los lados a todas horas en estos momentos, ¿no? Entonces, que, bueno, pues que las modas tienen su letra pequeña, por aquello de la temporalidad, pero que también tendrán sus cosas buenas que se puedan aprovechar, ¿no? Entonces, que precisamente aprovechando el interés que está suscitando el tema y desde, yo creo que, la honestidad con el que con muchas entidades nos acercamos a él, veíamos que podíamos mejorar la coordinación, por ejemplo, entre los recursos que intervenimos con mujeres, ¿no? El dar oportunidades de inclusión en clave feminista, el seguir reflexionando, el seguir formándonos y el ir poco a poco, pues ganando terreno a las resistencias. Esquerri Cascun. Muchas gracias, en nombre de todo el equipo, porque además habéis hecho un esfuerzo que venís de la cama, casi Cascun, en la espera de haber estado, de no estar nada bien, y tú tampoco, y bueno, que tanto Cascun como yo conocemos de primera mano el proyecto y que, bueno, que respetamos mucho el trabajo que estáis haciendo y que os animamos a seguir así. Creo que es una organización, además, para quienes trabajáis en intervención social, pero no solo, sino entidades interesadas en trabajar procesos mucho más horizontales y otro tipo de liderazgo, que yo creo que es una entidad muy, muy interesante para conocer y que seguro que estaríais encantadas de que entidades aquí os pudieran visitar. Y nada, muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, antes de pasar a la siguiente práctica. Igual al final, cuando terminemos, si tenéis alguna consulta o alguna pregunta, puedes hacer. Muchas gracias, Miriam, Cascun. Gracias.